me preguntan o me han preguntado, oye y para iniciar que ejemplar o que fenotipo me recomienda este ajolote comparando el precio, creo que el ajolote tiene un precio pues todavía bastante accesible ya que si lo compran pequeño, pues lo andan encontrando desde los $300 hasta los $500, $600 pesos más o menos Hey, que onda amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Charly Rex el día de hoy estamos en el episodio número 2 de Hablando De y el día de hoy vamos a hablar acerca de los ajolotes así es que quédense al video, espero les guste y sean bienvenidos bueno amigos, antes de iniciar, esta vez no se me va a olvidar así es que le mando saludos a estas personas que nos han dejado su muy buena vibra muchas gracias a todos aquellos que se han suscrito, hay mucha gente nueva en el canal espero les guste este tipo de contenido, no lo vamos a hacer tan seguido pero si me gusta hablar de algunos temas muy random, darles mis puntos de vista, platicar con ustedes así es que díganme si hay algún tema que a ustedes les gustaría que hablemos aquí en esta sección déjenlo en los comentarios y lo tomaré en cuenta para siguientes videos así es que muchas gracias y quiero agradecer mucho a las personas que se han suscrito al canal hay muchas personitas nuevas, a pesar de que el crecimiento del canal se ha visto un poco mermado hay personas nuevas así que bienvenidas al canal déjenme aquí en los comentarios de que temas les gustaría que hablemos en esta sección de Hablando De para que en los siguientes videos pues lo tomemos en cuenta no voy a hacer videos tan seguidos de esto pero pues creo que podríamos hacer un video al mes o algo por el estilo hablando de temas diversos y temas que quizá para ustedes sean interesantes así es que déjenlo aquí en los comentarios el día de hoy vamos a hablar sobre los ajolotes ¿por qué amigos? bueno pues ustedes saben que esta es una de las especies que aquí en el canal hemos empujado mucho de hecho traigo un proyecto a mediano o largo plazo donde vamos a dar de alta una PIMS sobre ajolotes y posteriormente algunas otras especies pero primero quiero hablarles sobre esta especie a mí personalmente me parece una especie muy bonita muy característica endémica de México que hay que darle el empuje que requiere hay muchos animales exóticos sin lugar a duda pero el ajolote creo que es importante impulsarlo porque como les mencionaba es endémico nativo de aquí de México hay bastantes especies de aquí que muchas de ellas no son tan exploradas hay tres o cuatro que mantienen siempre su forma larvaria como el ajolote mexicano, el andersoni, entre muchos otros pero a mí personalmente se me hace una especie de anfibio muy padre muy bonito que para tener en cautiverio pues es bastante padre porque no todas las personas tienen en su casa como mascota un ajolote así es que si ustedes están pensando en adquirir uno de estos ejemplares de verdad no lo piensen tanto y adquieran uno eso nos va a llevar al siguiente punto que el punto número dos es qué tan complicado es tener un ajolote realmente yo estoy pensándolo durante casi un año el adquirir un ajolote no me decidía precisamente porque creía que era muy difícil creía que iba a ser muy costoso que se iba a morir tenía muchas preocupaciones porque estuve investigando, estoy viendo videos hasta que por fin me decidí adquirir todos los ajolotes que los trajimos de Ciudad Asha los de David Indigo pero realmente mi experiencia esto os voy a platicar es una experiencia personal ha sido muy grata ha sido pues relativamente sencillo a mí me ha funcionado hacerles cambio de agua diario o en algunas ocasiones lo hago cada tercer día cuando me encuentro fuera o algo por el estilo pero sí deben de tener en cuenta que otro punto importante es la temperatura ya que en las épocas de temperaturas altas como lo es primavera como lo es verano pues sí es un poco complicado mantenerles la temperatura dentro del rango que marca como estándar algunos manuales que son hasta 18 grados Celsius o centígrados porque aquí en la Ciudad de México pues en esas fechas o en esas temporadas que ahorita estamos en verano acá siempre llega hasta 20, 21 grados el agua si lo dejas así he conocido a personas que dicen oye pues yo lo dejo así la verdad es que no le hago nada es muy respetable porque lo platicaba alguna vez con un amigo pues es la selección natural yo quiero tenerlos lo más natural posible a construir en vida silvestre así es que si sobreviven pues es porque se adaptan y porque son fuertes si no sobreviven pues es la selección natural yo personalmente pues sí trato de darles un poco más de cuidados pero también es muy respetable esa decisión y es lo que más deben de considerar en cuanto a los costos la alimentación no es cara pero tengan en cuenta que no en todos los lugares de la república venden su alimento yo les platico porque al menos yo donde vivo es complicado encontrar tubifex o artemia no en todos los acuarios tienen charales inclusive no es complicado encontrar el alimento así es que tengan en cuenta que no es caro pero si en algunas ocasiones y dependiendo de donde ibais se vuelve un poquito complicado el encontrar alimento para jolotes inclusive yo traté con unos unos pellets o alimento seco o alimento comercial para jolotes pero la verdad es que mis jolotes están tan acostumbrados al alimento digo que ni lo pelan o sea lo he hecho queda en la parte de arriba y los jolotes ni lo voltean a ver así es que no me ha funcionado ese alimento comercial que lo compré como alimento de emergencia para mis jolotes pero no ha servido de absolutamente nada ahora en cuanto al costo de los jolotes yo considero que no es tan costoso comparándolo con otros animales exóticos quizá como un gecko que un gecko por muy barato cuesta 1500 por ejemplo un no sé qué les parece un varano un pitombola yo sé que son reptiles pero pues son animales exóticos y yo comparando el precio creo que la jolote tiene un precio pues todavía bastante accesible ya que si lo compran pequeño pues lo andan encontrando desde los 600 creo que es un rango de precio bastante bien yo recomiendo que los compren así pequeños porque ustedes los van conociendo desde chiquitos aunque también es más probable que si los compran muy chiquitos pues que no sobrevivan porque algunas veces están acostumbrados a algún alimento algunas veces no tenemos la experiencia para crecerlos pero a mí personalmente me funcionó comprarlos chiquitos inclusive tengo estos que me regaló David Tus que estaban realmente pequeños pequeños o sea prácticamente de una semana a dos semanas uno de ellos lamentablemente se me murió otro si ha salido adelante por eso es que le digo que es bueno tenerlos chiquitos pero a veces es riesgoso porque este puede llegar a morir pero los vas conociendo se van adaptando a ti tú les vas adaptando al alimento que tú tienes al agua que tú tienes a las condiciones que tú tienes y cuando crezcan pues es mucho más probable que ya estén acostumbrados a todos los parámetros a que si los compras un poquito más grandes y los cambias de unos parámetros a otros ahí podría llegarles a afectar así es que el precio yo creo que no son tan caros y es una muy bonita mascota otro punto a considerar es el hábitat que debemos de tener en cuenta en cuanto al hábitat es caro es difícil encontrarlo que podamos hacer de inicio cuando están pequeños inclusive yo recomiendo que lo hagan en un tupper de crecimiento un tupper pequeño que no les cuesta más de 70 80 100 pesos un oxigenador eso sí siempre deben de tener un oxigenador una bomba de oxígeno y también deben tener baja temperatura como ya lo he mencionado son prácticamente las tres cosas indispensables que necesitan para un ajolote de ahí en fuera bueno pues cuando son un poquito más grandes ya pueden adaptarles un acuario que se recomienda que sea más largo que alto porque ellos se la pasan la parte de abajo inclusive el sustrato pues se recomienda no tenerlo o tener algún sustrato especial para que no se lo puedan comer y que no pueda generarles algún tipo de problema pero yo considero que no es muy caro un tupper realmente te gastas unos 150 pesos en la bomba y unos 100 pesos en el tupper y listo con 250 pesos prácticamente que son alrededor de 13 dólares con eso ya tienes un hábitat temporal para hacerlo crecer a tu ajolote ahora si quieres comprar un acuario un acuario de unos 40 litros por cada ejemplar adulto una bomba de oxígeno y un filtro de cascada ya cuando estén en el acuario se recomienda un filtro de cascada entonces aproximadamente ahí te gastas unos 200 pesos del acuario o de la pecera unos 250 pesos de la cascada y unos 150 pesos de la bomba de oxígeno entonces en total te andarás gastando entre 600 700 pesos que equivale a unos 30 dólares más o menos 30 35 dólares más o menos así que tengan en cuenta esta cantidad de dinero yo considero que no es tan caro ya si le quieres poner algo más como plantitas sustratos escondites también es importante que tengan ya equivale un poquito más de dinero pero también considero que no es tan caro un hábitat a diferencia de algunos otros animales que hay que comprarles termómetros hay que comprarles focos especiales hay que comprarles placas térmicas hay que comprarles calentadores etcétera entonces considero que es un buen precio para los ajolotos otro punto muy importante amigos es que me preguntan o me han preguntado oye para iniciar que ejemplar o que fenotipo me recomienda hasta ajolotes yo personalmente le recomendaría un ajolote pardo yo sé que a muchos o a la gran mayoría nos gusta demasiado los ajolotes leucísticos o los ajolotes albinos porque son los más comerciales son como los más bonitos los más representativos que en el marketing nos han vendido el rosita clásico pero son un poco más delicados yo creo que los parditos son más resistentes a enfermedades a parámetros simplemente son los que originalmente se encontraban en una en su medio original o en el medio ambiente o en su vida silvestre así es que estos han resistido más y yo creo que sí es así porque en mi experiencia le di una enfermedad a un leucístico y el pardito no le pasó absolutamente nada siendo que están en las mismas condiciones de agua entonces por esto yo sí creo que los pardos son más resistentes que los albinos que los leucísticos que los dorados que todas las variedades que hay entonces para iniciar yo sugiero y yo creo que debes de comprar un pardito agarra experiencia compra lo pequeño que haya creciendo darle su topper de crecimiento midele parámetro checate el agua alimentación ya cuando tengas más experiencia yo creo que podrías animarte por un leucístico o por algún otro tipo de fenotipo que sea más raro y que sea más estético o que sea como más bonito para todas las personas bueno amigos en conclusión si ustedes me preguntan si recomiendo el ajolote como uno de tus primeros animales exóticos como una mascota que quieran adquirir mi respuesta es si son animales muy bonitos son animales no tan caros entre los animales exóticos últimamente en los últimos años tanto el gobierno como algunas PIMS han empujado mucho la reproducción en Cronutiverio por lo cual ya no es tan complicado encontrar ejemplares en algunas PIMS ya que en la ciudad de México y en algunos estados ya es relativamente sencillo encontrarlos por lo cual yo si recomiendo 100% tener un ajolote nosotros próximamente en un mediano o largo plazo vamos a dar una PIMS así es que los mantendré informados porque en algún momento cuando tengamos ejemplares para la venta pues obviamente lo vamos a estar promocionando para que ustedes puedan llevarse uno de estos ejemplares pero lo recomiendo ampliamente son animales muy bonitos son animales que siempre que tienen visitas les impresiona a la gente que no está tan acostumbrada a estos tipos de animales exóticos que también son unos animales pues que hay que empujar también que se siga reproduciendo la vida en Cotiverio les repito es un animal endémico de México y creo que debe tener la importancia que realmente merece dentro de la cultura y dentro de la fauna que representa del país así es que si tienen oportunidad adquieran esos ejemplares de una manera responsable lo más responsable posible para que le den una buena calidad de vida y hagamos que siga creciendo esta comunidad bueno amigos pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy de la sección hablando de no olviden suscribirse al canal no olviden compartir comentar dejar su like para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más personas quiero agradecer mucho a todas las nuevas personitas que se han estado suscribiendo a las personas que siempre están ahí comentando hay muchas personitas que de verdad me motivan mucho para seguir subiendo contenido yo sé que últimamente el flujo en YouTube no ha sido como el que yo esperaba no he subido tantos videos como yo esperaba por temas de trabajo o por temas personales pero seguimos con este proyecto vamos a empujarlo bastante vamos a lograr muchas cosas nuevos animalitos nuevas cosas estén al pendiente suscríbanse dejen su like comentario y nos vemos hasta la próxima bye hasta la próxima